Yo me muero por tu cuerpo, dime dónde tú estás. Nuestros hermanos también están haciendo películas con los boricuas, están yendo a otros niveles y están siendo aceptados porque aquí hay una cosa muy chula y es que nosotros salimos a relucir en las películas con lo que nos identifica, que es la alegría, la armonía, los chistes, esos humoristas que siempre, siempre meten mano dura, Raymond y Miguel, el mismo Bosque Piano, sucesivamente, Aquile Correa, por ahí me voy. Evelina Rodríguez. Evelina Rodríguez, que es mi hermana, que la quiero mucho. ¿Verdad que sí? I love you. Evelina Rodríguez, dime cuál es tu miedo. Ahora, cuando tú vas a asumir un reto actoral, por ejemplo, a través del cine, no es algo tan sencillo, tendrías que pausar la música, tendrías que dejar de ganar todo ese dinero que te ganas en concierto. Bueno, la realidad es que sí, todo es un riesgo, todo es un riesgo, es un riesgo, es un riesgo, el cual hay que tomarlo porque uno necesita también andar por otras aguas. ¿Y cuándo tú vas a poner eso porque tiene como dos horas? No, en el hueso que está el gusto, estoy ganando al hueso. Sí, eso dicen, eso dicen. Yo lo que noto, mi percepción, no te me vaya porque yo diga eso, como que tú estabas preparado para la ruptura, o sea, rompió, hoy tú sacaste una canción de una vez y el otro todavía no sacado nada. No, 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 mi amor, no fue así, al contrario, al contrario, al contrario. ¿Socó como que tú estabas listo? De estas rupturas, no, a mí lo que me preparó fue Dios, porque desde que pasó lo que pasó, yo en realidad tuve un pequeño, una pequeña baja de ánimo. Fue un golpe fuerte, porque se me fue todo de la mano, pero ¿qué pasa? Cuando tú te conectas con papá Dios, él dio una vez te da las luces, yo comenzó a darme luces, 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 y me dijo, mira, por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Hasta que encontré, lo primero fue mi equipo de trabajo, Flay Maldonado aquí, mi esposa. ¿Pero ellos trabajan conmigo antes? Sí, trabajan conmigo antes, y en esta nueva etapa hicieron también irse conmigo, porque en realidad los bandos se dividieron. Entonces ellos optaron por mí, apostaron a mí, por eso estoy aquí. Y hasta también a mi esposa, equipo de trabajo mío, que es lo mejor. Y ahí, como te digo, todo pasa por un motivo. Y yo creo que este es el tiempo de Carlito Wayne. ¿Dónde estás? Yo vi una entrevista de tu compañero, que él decía como que la culpable de la ruptura era tu pareja, tu esposa. No, él se equivocó. Como que ella te influenciaba en las decisiones que tú tenías que tomar, como que ya no eran tú y él, sino era tú, él y ella. No, en realidad, la influencia de ella siempre fueron positivas, en realidad. ¿Para mejorar? Para mejorar siempre, siempre. Ya esa decisión, de que él tomara esa decisión de él, no puede tampoco decir que fue ella, porque esa decisión de él. Ahora, después que él toma su decisión, yo tomo la mía también y decido hacer mi carrera. Ni siquiera una señal. Más de una semana, te vivo llamando. Dime dónde te metí. La agrupación, ustedes tienen un gran nombre y han tenido un gran éxito, porque recuerdo que Los Tequeteques se convirtió para mí en uno de los fenómenos más importantes a nivel musical y con la canción. O sea, los niños se adueñaron de esa canción. ¿Tienes los derechos? ¿Tú puedes cantarla en todos los conciertos? Claro, claro que sí. Claro que sí la puedo cantar. Igualmente él también, porque como fue creación por ambos, él tiene un 50%, tiene un 50%, pero como la canción es un 100%, no importa. Tres cosas que tú quieres conquistar en el 2016 para decretar desde ahora. Bueno, lo primero es seguir con el cariño de las personas, de la gente. Muy bien. Respetar, respetar, respetar mi carrera, hacer conciertos y que Dios siempre esté conmigo. Corazón desordenado por ti. Desenfocado, desilusionado. Tengo que bajarle a esto y ese mal vivir. Featuring, planes de dueto, porque ahí me dijeron que también tú vas a hacer esas cositas como para romper. Hay de todo un poco, hay de todo un poco, sí, como tengo todo lo que son mis colegas, están dispuestos, porque no tienen problema con nadie, gracias a Dios. Están dispuestos, sí, saben, y ven en mí también un talento que puede hacer algo bueno con cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene su color, yo tengo el mío. Entonces, en unión, vamos a seguir conquistando nuestro panorama. Pero dame una orejita, por lo menos con la inicial del nombre. Ay, no es que no puedo asistir de eso, porque ahora mismo estoy enfocado en Carlito Way, más adelante sí voy a hacer featuring, claro que sí, porque vamos a crear el éxito y ahora por adelante. Como el aponador y pensando en ti. Bueno, pues la mejor de la suerte y date rápido que este público aquí en Caribeán tiene hambre, tiene hambre, mira, que es lo que quiere. Así no, yo no soy tu pasatiempo, así no, no me quieras para un momento, así no.